... Octubre de 2021, la decimoquinta reunión de la Conferencia de las Partes Signatarias del Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica se celebra en Hunmin, en la provincia de Yunnan. En la sala de exposición llama la atención un modelo de una especie antigua perteneciente a una época lejana. Se trata de un dinosaurio de 8 metros de largo. Es el objeto de exhibición más grande y el primer modelo de dinosaurio creado con tecnología de impresión 3D en China. ¿Por qué se utiliza la impresión 3D para restaurar dinosaurios extintos? ¿Qué mensaje sobre la biodiversidad se pretende transmitir a la gente? Para encontrar las respuestas a esto, primero debemos comprender mejor los fósiles de dinosaurios. Este es el Parque Geológico Nacional de Dinosaurios, ubicado en la ciudad de Lufong, en la provincia de Yunnan. Tratándose del pueblo natal de los dinosaurios en China, se han encontrado en Lufong 22 especies de dinosaurios, lo que convierte a esta ciudad en una ventana para que la gente conozca más sobre aquellas criaturas gigantescas. En la sala de exposición del parque se distribuyen más de 70 esqueletos completos de dinosaurios. Juan tiene mucho que contar sobre estos dinosaurios, puesto que ha participado en la excavación de la mayoría de estos fósiles. Él es el director del Centro de Investigación y Conservación de Fósiles de Dinosaurios de Lufong, y además es oriundo de la ciudad de Lufong. Gracias a la influencia de su padre, Juan siente un afecto especial por los fósiles desde que era pequeño. En 1988, cuando Juan tenía 23 años, comenzó a dedicarse a la investigación y la conservación de fósiles de dinosaurios, al igual que su padre, han pasado más de 30 años. En el pasado, la protección de fósiles de dinosaurios no se realizaba de forma sistemática como ahora, y la mayoría de los fósiles de Lufong estaban enterrados. Aquí, muchas historias sobre fósiles han sido transmitidas verbalmente de generación en generación hasta ahora. De entre ellas, la más conocida es la historia sobre la lámpara del hueso de dragón. Históricamente, debido a la exposición del estrato al viento y la lluvia, y a la escasez de vegetación, muchos fósiles reaparecieron con el tiempo. Los lugareños desconocían de dónde venían y se sorprendían al ver el tamaño de los huesos, por lo que pensaban que pertenecían a dragones divinos. Los recogían y los adoraban como objetos sagrados, esperando que les ayudarían a proteger sus hogares y ahuyentar a los espíritus malignos. Algunas personas vertían aceite vegetal en la concavidad de la cola fosilizada para convertirla en una lámpara. Hasta ahora, los mayores aún cuentan historias como esta. Sin embargo, a medida que se ha ido fortaleciendo la conciencia de la protección, los valiosos fósiles de dinosaurios han sido recolectados gradualmente por los científicos, quienes los destinan a la conservación y la protección. Una de las labores principales de Wang es excavar fósiles de dinosaurios. ,, Tanto en las excavaciones como en los descubrimientos a través de pistas proporcionadas por otras personas, los paleontólogos deben decidir cómo proteger los fósiles. Algunos tienen estructuras completas y son ideales para la exposición. En esos casos se construyen instalaciones de protección in situ. No obstante, la mayoría de los fósiles son excavados y trasladados a instituciones de investigación para realizar mayores estudios. Cabe destacar que no es fácil mantener un fósil intacto al desenterrarlo de las profundidades del suelo, donde ha estado enterrado cientos de millones de años. Para no dañar los fósiles, los paleontólogos los extraen junto con la tierra y los envuelven con yeso para protegerlos, antes de trasladarlos a otros lugares. Después de largos años, los fósiles parecen haberse fusionado con la roca y el suelo de la superficie. ¿Cómo lo separan del suelo? Un fósil de dinosaurio limpio y de textura clara se presenta ante el mundo. Gracias a la restauración de los paleontólogos, quienes lo retiran de la capa de tierra que lo envuelve y reparan manualmente sus partes rotas e incompletas. Es una tarea que requiere de mucho cuidado y paciencia, ya que una pequeña distracción puede dañarlo gravemente. ¿Qué es lo que se puede hacer? 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 La restauración de fósiles no requiere técnicas complejas. Sin embargo, los paleontólogos deben pulir con paciencia cada centímetro de la superficie, poniendo toda su dedicación, concentración y respeto ante esta reliquia ancestral. Gracias al trabajo meticuloso de Wang, los fósiles han recuperado sus apariencias originales. Este trabajo parece monótono, pero él lo ha estado haciendo durante 33 años. Para él, estas reliquias ancestrales, que han pasado por cientos de millones de años, poseen otra vitalidad completamente nueva. Gracias a las labores minuciosas de los paleontólogos como Wang, podemos presenciar los fósiles de diferentes formas. En sus más de tres décadas de trayectoria profesional, Wang ha perdido la cuenta de la cantidad de fósiles que ha excavado y restaurado. Todos ellos están guardados en el Centro de Investigación y Conservación de Fósiles de Dinosaurios para futuros estudios. Gracias a las labores minucios de los profesores de Dinosaurios para futuros. Este es un castillo de los profesores de Dinosaurios para futuros, Este es el 1.81 de Conlong de Zogu. Aquí hay un pequeño rufón, un pequeño rufón, un pequeño rufón. Este es muy muy bonito, aunque es muy bonito, pero es un buen producto. No hemos hecho研究. En el próximo año vamos a hacer研究. A través de los conocimientos paleontológicos profesionales y los métodos tecnológicos cada vez más avanzados, los paleontólogos han explorado cada detalle de los fósiles de dinosaurios, interpretando poco a poco su entorno vital y sus costumbres. Tomemos como ejemplo el lufón saurio, el primer dinosaurio descubierto, montado y exhibido de forma independiente en China. Los expertos descubrieron que vivió en el Jurásico temprano. Con su cráneo pequeño y sus dientes relativamente separados, eran dinosaurios que se alimentaban de plantas, es decir, eran vegetarianos. Su comida favorita eran las hojas y las algas tiernas. Sus fuertes extremidades traseras le permitían enderezar su cuerpo para comer las hojas tiernas que se encontraban en las puntas de las ramas. Un lufón saurio, adulto, medía aproximadamente 6 metros de largo. De pie, medía unos 2 metros de alto. Un lufón saurio, adulto. En el Parque Geológico Nacional de Dinosaurios se puede ver un espectáculo particular. Debajo de un chuanchesaurio de 18 metros se encuentra otro dinosaurio carnívoro de 7 metros. Y los dos murieron juntos. ¿Cuál fue la causa de su muerte? Algunos han deducido que los dos guerreros estaban peleando y mientras accidentalmente se deslizaron hacia el pantano. El chuanchesaurio no se pudo mantener de pie, por lo que cayó sobre el dinosaurio carnívoro y lo aturdió. Son los fósiles los que nos han contado historias como esta de hace cientos de millones de años. Gracias a estos códigos biológicos durmientes, los paleontólogos han podido elaborar el árbol genealógico de aquellos dueños de la tierra. En las últimas décadas se han encontrado fósiles de más de 200 especies de dinosaurios en Yunnan, Xinjiang, Mongolia Interior, Liaoning, Anhui, Shantong, Shanshi y Sichuan, entre otras regiones de China, pertenecientes a épocas que van del Triásico al Jurásico y al Cretácico. Además, los paleontólogos también han descubierto fósiles o restos de otras criaturas en el mismo periodo. Estos códigos biológicos nos han permitido a los humanos conocer el colorido mundo de hace cientos de millones de años. Podemos imaginar que en aquel entonces la tierra era abundante en vegetales y animales y presentaba un panorama floreciente. Sin embargo, a finales del Cretácico, las criaturas sufrieron una gran extinción y los dinosaurios desaparecieron de la tierra. ¿Qué ocurrió para que desapareciesen? ¿Qué ocurrió para que desaparecieron? ¿Qué ocurrió para 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 desaparecer? Por ello, los paleontólogos no escatiman esfuerzos para proteger los fósiles de dinosaurios. Y Wan ha dedicado toda su juventud a esta causa. Hoy en día, la protección de fósiles ha logrado llegar a un sistema muy completo. Además de los trabajos regulares de patrullaje y restauración, Wan tiene otra misión importante, que es la de participar en la construcción de museos destinados a la protección de fósiles de dinosaurios. Estos museos son el resultado de los arduos trabajos de los paleontólogos como Wan, y están transmitiendo el concepto de la conservación de la biodiversidad. En la construcción de la biodiversidad de la biodiversidad de la biodiversidad, Actualmente, Juan administra el espacio de protección de fósiles de dinosaurios Mientras sigue trabajando en la excavación de nuevos descubrimientos Hace poco, recibió otra misión de excavación y protección En el Parque Geológico Nacional de Dinosaurios de Lufong Un esqueleto fosilizado de dinosaurio quedó expuesto por la lluvia Juan y sus colegas comenzaron inmediatamente la excavación de rescate Las primeras pistas indican que se trata de un lufonsaurio de 8 metros A diferencia de los trabajos anteriores, esta vez, Juan tiene una misión especial Convertir el esqueleto fosilizado en un modelo de exhibición para la Conferencia de las Partes Signatarias Del Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica Será el puente que conecte las especies existentes en la sala con la época prehistórica Para demostrar la sabiduría china en la gobernanza de la biodiversidad global Usando la técnica tradicional para elaborar el modelo de dinosaurio Los paleontólogos deben aplicar yeso o silicona a la superficie de los fósiles A fin de obtener el molde una vez que se haya solidificado el material Posteriormente, inyectan la sustancia en el molde para obtener el modelo Sin embargo, este método no solo tarda mucho, sino que puede dañar los fósiles Esta vez, Juan y sus colegas no disponen de mucho tiempo ¿Cómo elaborar un modelo de manera segura y realista en pocos días? Deciden acudir a una nueva tecnología El escaneo e impresión 3D ha dejado de ser una tecnología desconocida Hoy en día, se pueden imprimir en 3D artefactos, equipos médicos e incluso casas A través del escaneo 3D, se genera un modelo tridimensional en la computadora en tiempo real Y la impresión 3D lo convierte en un objeto real Este método evita el contacto directo con el objeto De modo que evita daños y acelera el proceso El dinosaurio de la excavación mide 8 metros Y los fósiles incluyen numerosos huesos de grandes tamaños Pero el plazo es de solo 20 días ¿Cómo completar esta difícil tarea en tan poco tiempo? Juan y los técnicos de escaneo e impresión 3D se ponen a elaborar el plan inmediatamente El escaneo y los técnicos de escaneo Li Yao Hui está a cargo del escaneo Su misión es asegurar que el modelo tridimensional que se forme Sea una fiel interpretación de los fósiles originales No es una tarea fácil Ya que los fósiles tienen unas estructuras complejas Si algunas partes u orificios están tapados No serán detectados por el escáner Gracias a la estrecha cooperación entre el equipo de Li Yao Hui y los paleontólogos La mayor parte del modelo tridimensional de este lufón saubio está completada Sin embargo, ha surgido otro problema Algunos de los fósiles aún permanecen enterrados bajo el suelo Y el escáner 3D no puede detectarlos si no están excavados ¿Cómo solucionar este problema? Li Yao Hui está preocupado Si el escaneo no avanza, el resto del trabajo no se podrá realizar Y el modelo del dinosaurio no alcanzará a presentarse a tiempo En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica Él debe encontrar una solución lo antes posible Ya que las máquinas no pueden completar la tarea Solo les queda la opción de restaurar manualmente las estructuras fosilizadas No obstante, la carga de trabajo se ha duplicado Y tienen que completar el modelo tridimensional del esqueleto de este dinosaurio en 7 días Cada vez queda menos tiempo Li Yao Hui y su equipo trabajan día y noche para poder completar la misión a tiempo Han pasado 7 días y 7 noches Gracias a la comunicación fluida con los expertos El equipo de Li Yao Hui ha finalizado con éxito el escaneo 3D Este modelo tridimensional del esqueleto completo del lufonsaurio Incluye cerca de 140 huesos Y se convertirá en una importante fuente de datos para futuras investigaciones paleontológicas Pero por el momento lo más importante es entregar este modelo al equipo de impresión 3D Para que creen el modelo físico del dinosaurio Antes de ingresar los datos del modelo tridimensional en la impresora 3D El equipo técnico de Feng Qiang debe revisar los datos Para asegurarse de que los resultados impresos presenten todos los detalles de los fósiles Después de repetidos cálculos El equipo de Feng Qiang termina de revisar los datos de los más de 100 huesos Ahora es el momento de poner en funcionamiento la impresora 3D Este equipo gigante tiene un contenedor en el medio Dentro de él se encuentra el material de impresión Resina fotosensible ¿Cómo se convierte este material flexible en modelos de fósiles de dinosaurios de diferentes formas? La impresora 3D imprime el modelo capa por capa Por ejemplo, este cráneo de dinosaurio fue calculado y dividido en 2300 capas de 0,02 milímetros por el sistema de impresión El movimiento del láser da forma a cada capa Y la irradiación de la luz ultravioleta de cierta longitud de onda Solidifica la resina dentro del contenedor para finalizar la impresión De esta manera, las capas apiladas forman el modelo final Una vez finalizada la impresión, el modelo completo emerge del material líquido Este es el modelo de la luz ultravioleta Después de 12 días de impresión continua, los modelos de los fósiles del lufonsaurio se han completado uno tras otro. Al unirlos, se crea el primer modelo de dinosaurio impreso en 3D de China. Sin embargo, el trabajo aún no ha terminado. Falta otro paso importante, el coloreado. Después de que el coloreado se haya completado, este modelo reemplazará a los valiosos fósiles para presentarse ante el mundo, enviando a las personas un mensaje de la vida de hace 200 millones de años. En la sala de exposiciones de la conferencia de los estudiantes, de las Naciones Unidas sobre la diversidad biológica, el modelo ensamblado se ha convertido en el centro de la exhibición. Este gigante no solo es un nuevo logro científico y tecnológico, sino que también representa una especie ancestral. En esta sala se ha completado un proceso de comunicación con otros seres vivos a través del tiempo y el espacio, después de 200 millones de años. Aunque los dinosaurios ya se han extinguido, las ramas evolutivas de estos seres han creado nuevas especies como aves y reptiles, que continúan hasta nuestros días. El rico y diverso reino biológico que existía hace 200 millones de años sigue lleno de vigor hoy. Con el creciente consenso de la humanidad sobre la protección de la biodiversidad, la convivencia entre los seres humanos y la naturaleza se volverá más armoniosa y la continuidad de la vida estará destinada a perdurar por siempre. ¡Gracias!